En realidad es un evento que viene de la mano con lo que es el Centro Comercial Asilo Abierto que es una de las iniciativas que nuestro Centro Comercial tiene junto con CAME y la Comuna es decir, son tres patas que actúan en este emprendimiento que es tratar de fomentar los locales comerciales que tenemos en un área que se creó para este Centro Comercial Asilo Abierto que tiene que ver con la plaza principal, sobre todo, del pueblo y bueno, la acción es en conjunto con la Comuna para desarrollar actividades una de esas que se nos ocurrió el año pasado fue hacer un primer encuentro de cerveceros artesanales la verdad que el éxito fue terrible, rotundo, es decir, nos desbordaron porque no estábamos preparados no sabíamos que realmente esto tenía una convocatoria como la que tuvo entonces nos dio pie para este año, uno aprende de lo que va viendo entonces, tanto Comuna, a través de su Secretaría de Cultura y su Secretaría de Turismo hicieron su aporte, nos sumamos nosotros y logramos hacer esto que es el 9 de febrero con entrada libre y gratuita, donde va a haber números en vivo va a ser muy amena la noche porque va a haber espectáculo para todas las edades ¿Qué espectáculo, por ejemplo? y tenemos desde Milonga, Pop Latino, Tropical y hay un grupo santafesino que hace tributo a los auténticos decadentes o sea que va a ser variadito, movidito, para todos los gustos y después tenemos ya 7 cerveceros aprobados, digamos, que ya dieron su conformidad y que ya estamos trabajando en función de cómo se va a desarrollar el evento y 9 puestos gastronómicos con comidas típicas a lo que es la cerveza, chuprus, superpanchos y demás hay San Carlinos dentro de los cerveceros hay San Carlinos, tenemos un muchacho que nos acompaña siempre, es amigo de la casa y también, digamos, no va a faltar lo típico nuestro es decir, el turismo nuestro se caracteriza mucho por el pescado, por el río así que va a haber empanadas de pescado, va a haber fritos de pescado vamos a tener un popurril de cosas para que la gente la pase muy bien una buena combinación, una cerveza bien fría, helada y una rica fritadita de pescado ahí eso sería fantástico nos hablaba afuera del micrófono a propósito de la concurrencia importante que tuvieron en la primera edición que llegaron a cuántas personas el año pasado entre 2.500 y 3.000 personas fue lo que se nos aglomeraron ahí en la plaza y bueno, hicimos lo imposible para tratar de conformar y ahora estamos preparados para recibir más gente ¿Mayormente habitantes de Sauceviejo o gente que sigue? Mirá, el año pasado tuvimos mucha gente de la colonia que nos acompañó por eso también ahora vinimos a invitarlos en persona para que pasen estamos a un paso, es decir, es muy cerquita y es una opción muy atractiva esto la cerveza artesanal en los últimos años ha tenido un boom pero fuera de lo normal, fuera de lo normal, pero creo que es lindo, se nos cambió el tiempo o sea, aparentemente y esperemos porque esa es otra cosa también, estamos muy golpeados con el clima si no te hace frío te llueve, la mayoría de las veces te llueve los fines de semana así que en esta oportunidad ya hablamos para que no llueva se hace contactar un güey de arriba en la sala de prensa allí salimos también le voy a pasar el teléfono suyo a un montón de organizadores de acontecimientos de toda la risca no, nosotros ya nos prometieron que no había agua este fin de semana cualquier cosa, plan B hay hay plan B, si esto no se hace el 9 se pasa para el 16 Julio pensaba en que si se vieron desbordados en la primera edición con mayor difusión, mayor organización la idea es seguir organizándolo allí en la plaza pública o hay una alternativa de transpolarlo a otro lugar no, para este evento específicamente no porque creo que en los alrededores de la plaza alcanza ahora sí, esa idea que vos tenés están, se nos planteó y tenemos alternativas con nosotros donde se desarrollan la fiesta tradicional del asado con cuero y la fiesta del pescado frito se hace en un predio que está pegadito al bañario de un roque que es de la comuna y que ahí sí se puede poner se puede hacer más amplio y convocar más gente pero para esto la plaza nos va a alcanzar porque estamos preparados para recibir a la gente que nos venga a visitar mira, en realidad no ajeno a la situación del país con quejas de los comercios y de la industria nosotros en el centro comercial el año pasado creamos sobre fin del año allá por septiembre, octubre prácticamente hicimos una cámara de industriales que está por fuera de los industriales que pertenecen al parque, al parque industrial tenemos 10 industrias que son importantes de la zona y que están en todo el corredor nuestro que son 18 kilómetros de largo y sí, la situación está muy agobiante la situación no es buena para nadie pero creo que en estos momentos críticos y donde hay mayores crisis la única manera de sobrepasarlo es unidos entonces es donde tenemos más consultas donde la gente plantea más necesidades es decir, problemas energéticos problemas de la parte laboral una serie de cosas que no somos ajenos a la realidad que vive el país y tratan de brindar la solución ¿se puede brindar la solución desde una entidad gremial? sí, desde una gremial empresarial podemos hacer algo hemos logrado, es decir se consiguen, por ejemplo, el año pasado hemos logrado acceso a determinados créditos de CFI para los comercios algunas cosas se logran pero no está fácil en los bancos tampoco hoy que los bancos te ofrezcan créditos si no sabés si es una solución o un problema no, 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 más que solución te generan otro problema porque después no lo podés pagar pero yo creo que hay que aunar esfuerzos nos tenemos que seguir agrupando no hay que seguir solos porque en estos momentos si te quedás solo no es fácil salir pero para nosotros todavía es más crítica la situación porque es una localidad que vive mucho de turismo y si bien se le ha puesto mucho empuje y se ha fijado, digamos, nuestra acción sobre el turismo el clima nos juega una pasada totalmente adversa entonces te armás, te preparás y te llueven los fines de semana te llueven enero ha sido yo creo que los últimos años uno de los enero más lluviosos y lo mismo diciembre y a eso sumarle la crecida del río hay complejos que te dicen la gente consulta porque en los medios se habla de las inundaciones entonces llaman a las cabañas y consultan están en condiciones y las cabañas no están inundadas es decir, el río está alto pero nosotros estamos en condiciones de poder brindar turismo tranquilamente ahora todas esas cosas a la hora de decidir te frenan te frenan pero bueno, hay que seguir para adelante no hay que bajar los brazos